¡Y escuelas! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y regreso enseguida con más música los que gusten ir ahorita aprovechen tenemos baños, servicios de baños cinco pesos, y los que quieran cigarrito, refresquito, digo cigarrito, botanitas, chicharrines, cacahuates este, lo que es este dulces, los que son pistachas aquí conmigo, aquí atrás del grupo, está mi amigo Azael, exactamente, lloren niños, lloren, pásenle con toda la confianza aquí está la carretita, y pues seguimos ahorita, aquí estamos grabando en vivo saludos correos a los que pues por ahí nos están viendo, y pues regresamos en la siguiente transmisión, no le cambien muchachos